DJ Biers Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón te amó con gran pasión Tu corazón nene, tu corazón nene Tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Ay, 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 mi Suave, suave Dulce nene, dulce Corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por mí Ay, 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 mi Ay, 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 mi Ay, 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 mi Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer? Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracasado Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer? Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracasado Más tú me dices que eso no es ningún pecado Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el fuego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seremos tu presa Ya no soy una niña Como por tus cuentos De tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Tú no tienes que pagar Tú no tienes que pagar Ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú no tienes que pagar Tú no tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar Com ele aonde for A recordação vai estar Pra sempre aonde eu for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estarei Ao lembrar desse amor Por um dia Por um dia Um instante foi planar do teu Driver Música 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 Mamita Eres dulce, bella Bella Muchachita bella Entre mil estrellas Tú eres la más bella Tienes en tu piel morena Calidad azucena Aroma de amor Bella Muchachita bella Yo por ti que diera Más que mi alma entera Dime ¿Quién puso en tus ojos Lágrimas y enojos Y desilusión Y desilusión Irremediablemente Bella Música Bella, dulcemente bella Flora y primavera Luz de luna nueva Dame Un poco de calma Tu lugar en tu alma Y en tu corazón Y en tu corazón Música Ay, ay, ay Mi muchachita Chita Ay, ay, ay Mi bella flor Ay, ay, ay Mi muchachita Chita Ay, ay, ay Mi dulce amor Báilalo 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 Siento olvidar tus ojos Una rara emoción Siento al rozar tus labios Una gran tentación Más tengo que alejarme Tú lo quieres así Debes tal vez amarme Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo usa una ilusión Tú no eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Entrégate sin condición Duelo Cielo 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 Todo el mundo busca una ilusión Tú no eres la excepción en cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón para tu indecisión Entrégate sin condición DJ Piers Ay, amor Corazón Tengo celos, tengo De verte hoy en otros brazos Siento, rana, siento De acariciarte en mi regazo Ay, amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte el sol de pensamientos Acaríciame, amor Acaríciame Tengo sueños, tengo Que quieto en mis días Que quieto en mis días Tienes tío Siento, rana, siento De hacer todo tu cuerpo mío Ay, amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte el sol de pensamientos Ay, amor Rico, amor Rico Rico Sí 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 Música Ven, amigo de la soledad, ven, amante sin amor Ven, que te quiero enseñar mi voz y mi canción para hacerte olvidar Baila de broma, lampada, brum, brum, lampada Baila de broma, lampada, la, la, la Baila de broma, lampada, la, la, la Lampada, baila de broma, lampada, brum, brum, brum Música Soy el fuego que afina el tambor Soy la musa del cantor Soy, si me quieres amar, la forma más sutil de hacerte disfrutar Baila de broma, lampada, brum, brum, brum Lampada, baila de broma, lampada, la, la, la Baila de broma, lampada, la, la, la Lampada, baila de broma, lampada, brum, brum, brum ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Me gusta bailar en cualquier situación, sentir que me moja la transpiración Me dicen la reina de la juventud, L-I-S-A Pero soy como tú, si la noche es tu cura, es siendo la luz Tu boca en mi boca quisiera bailar, atada tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar, la piel con un beso quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Oh, bajaron las luces de baile al revés Me pasa la mano por donde no es, la música sube, me queman los pies De frente o de espalda me lavo café Tu boca en mi boca quisiera bailar, atada tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar, la piel con un beso quisiera bailar Y con ese ritmo quisiera bailar, oye papito quisiera bailar Él es mi party dansером, música con los relaj En mi party pule a ser, música con los cafés Él es mi party danser, música con los calmer É mi party pule a ser, música con los cafés Música Música No te me pegues que no es ningún bolero Eres bien pequeño y por eso no te quiero Y cuidadito con lo que vas a hacer Si me tocas la cara yo te voy a romper Yo soy lisa, pequeña, brava y no me asustas Y con los grandes mi cuerpo se ajusta Eres diminuto de pieza a cabeza Y esa venda grande a mi no me besa No invente papito que no, va a tocar 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 En el ponche de ayer me quisiste besar No, prepárate que papi se lo voy a contar Dan, hey, alza la mano si te gusta mi cintura Alza la mano si te gusta mi soltura Música Liza mi vida, tu estas perdida El hombre chiquito te da la mejor vida Tu me dices a mi que yo soy un tapón Que soy un titujo y yo soy un chaparrón Y eso que tu dices porque yo no lo creo Te esta poniendo loca yo no soy ningún pineo Y esto que te digo yo lo voy a contar Soy el chiquitito, soy el generado Música Música En la batalla del amor tu no me ganas Si eres general yo soy una capitana Ven y demuestra y dime como es Pa' que veas que te viro las tortillas de vez Por lo tanto quiero un hombre con tamaño Inteligente y no más de veinte años No como tu que me quieres convencer Y teniendo nueve hijos por ahí que mantener No invente papito que no, va a tocar No invente papito que no, va a tocar Me voy pa' Venezuela, me voy pa' Panamá Porque aquí en el malecón tu me quieres a viajar Hey, quizás me case con un puertorriqueño Un mexicano, quizás brasileño Dominicano, me suena mejor Entonces ve que sea grande y hable español Música 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 Yo te amé Yo te amé Yo luché a pesar Pero nunca creí que podías fallar Solo quiero que sepas mantener Yo con lo que enfrenté y soy una mujer Yo sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero Con tu amor vivir Yo sé que quiero Que me hagas feliz Que me hagas feliz Yo sé que quiero Con tu amor seguir Música 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 Yo sé que lograré Que me hagas feliz Yo sé que quiero Yo sé que quiero Con tu amor seguir Música Música Arriba con la banda Música 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 Hoy después Hoy después de tanto andar Música 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 Me quise hablar y me acerqué No sé por qué pero temblé al verla Málida flor me sonrió Mas su sonrisa era como una pena Era tan linda Era tan linda Música 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 Con sabor Ey, ey, dale, dale ala, ala, Zúmbalo Súbalo mi amor Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome no sé qué Y no estoy bien ni una mata Calderó mi mente y mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Tu amor partió mis sueños Él me dijo su valor Que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y el perdido, la ilusión Me ha fallado el corazón Él llegó del mar como el viento Y con su mirada me hizo temblar Debo olvidar mis sueños Y por eso me hizo temblar mi amor 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 Que con mi amor te estás jugando No me digas mentiras, acá no me gustan las vidas No me digas mentiras, no me digas mentiras No me digas mentiras, acá no me gustan las vidas No, 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 no me digas, no me digas Parejada, parejada Parejada, parejada Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí Fue tu amor, tu alma alejada Que inundó mis sentimientos Y hoy no aguanto este tormento que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Parejada, parejada Tu es tu amor sobre mi almohada Marejada, parejada De pasión y de dolor Marejada, parejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, parejada Que pasó y se perdió Yo te di mi sentimiento Duro y limpio, duro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Fue tu amor sobre mi almohada De pasión y de dolor Hoy sin ti no valgo nada Que pasó y se perdió Marejada, parejada Marejada, parejada Marejada, parejada Marejada, parejada Marejada Marejada, quiero vivir Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar, me enamoré Me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final, junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre como a ti Mi vida Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sé ya está mi razón De vivir al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir Morir por ti Es mejor Que vivís Mamita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!